Hola amigos sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 36 y esta vez Jida y Azazis nos enfrentamos a TCN Ya saben iba a ser una pelea contra esta alianza muy cerrada como de costumbre y antes de comenzar chavos Pues pueden dejar su like, suscribirse que de esa manera me ayudan mucho y activar la campanita para que les avise cada que yo suba video de youtube Y ahora si comencemos me tocaba bajarme a este Nimrod en el camino 3 en la primera sección Como ustedes saben Hulkling es inmune a el quema poderes por lo cual no voy a recibir daño cada vez que lo ataque mientras tiene robustez activa Entonces esto es uno de los counters perfectos para poder bajarse este nodo El único detalle es que te bloquean poder pero pues no pasa nada la verdad ni siquiera necesitas en estos nodos utilizar poder Yo aquí utilice poder nada más por puro capricho conseguí dos furias y le quité algo de vida pero pues no fue tanto Entonces al final dije sabes que creo que no vale la pena esperar tanto tiempo para poder utilizar mi especial De todas maneras ni siquiera lo puedo golpear cuando tengo la furia que es cuando haría más daño con Hulkling Entonces dije sabes que vamos a llevarnos a puro golpe Y lo hermoso de Hulkling chavos es que cada vez que tu atacas al enemigo en defensa vas a conseguir una ventaja de perforación Que eso hace que quite bastante daño en defensa aparte de todo el daño que tiene en golpes normales Y bueno bajamos a este Nimrod sin problema alguno No tuvimos problema y ahora si nos tocaba en la segunda pelea chavos como ustedes pueden ver Mi equipo es un poco raro no porque son tres luchadores completamente distintos Cinco peleas me tocaban en esta guerra Y bueno ahora me tocaba bajarme a Mercurio o sea Quicksilver en el nodo 25 Me mandé con Shang-Chi Nada más tenía que tener cuidado vieron Justo porque siempre siempre por la habilidad de Quicksilver Es de que cuando lo aturdes y vas a darle un golpe elude 100% Entonces cuestión de nada más saber eso Renovar lentitud cada que se pueda aturdirlo Y aquí que es lo que dije sabes que que me use especial 3 Porque bloqueé todo el especial 2 y dije no No sé cómo se maneja el especial 1 ni especial 2 de Quicksilver Por eso activé potenciador de vulnerabilidad Y pues ahora me hizo el especial 3 Dije ok voy a tener más de dos barras de poder La lentitud está activa y de hecho tengo dos desventajas de lentitud contra ese Quicksilver Entonces no me va a eludir Y listo tiro mi especial 2 Le hago buen daño Tenía potenciador hábil que había utilizado para esta pelea exclusivamente Y pues conseguí mi especial 3 con el daño que logré hacer con Shang-Chi Shang-Chi es uno de los pocos luchadores que la verdad no se utiliza tanto Pero es muy pero muy bueno sobre todo con potenciador hábil Y bueno lo bajamos sin problema alguno Y ahora nos tocaba bajarnos a Omega Sentinel en el camino 5 Esta chamacona vaya vaya que me dio problema Decidí no activar ningún potenciador de 3 minutos Porque dije no creo que sea necesario Tengo la furia del daño extra por interceptar Entonces aquí lo único que me tenía que preocupar era del bloqueo automático Pero que creen no me acordaba de cuantas cargas de armadura necesitaba Y pues bueno fueron 5 armaduras Las quité pero pues me comí un combo de 4 golpes de Omega Sentinel Y vean cuanto daño me hizo Entonces que es lo que hice aquí ya tengo mis dos barras de poder La golpeo 5 veces en defensa Y obviamente voy a conseguir la desventaja de imbloqueable Y vean nada más ese daño de Hulkling Tanto daño en defensa como en daño normal Brutal Conseguí mis dos barras de poder Lo volví a utilizar Y listo se bajó a esa Omega Sentinel sin problema alguno Siempre y cuando O sea bueno no tanto sin problema alguno Sino que después de haberme comido un combo de Omega Sentinel Que de hecho casi muero eh Casi pierdo la racha chavos Y bueno me tocaba bajarme a Rintra en el siguiente nodo Ok dirán Pepe pero porque Void contra Rintra en un nodo Que si el corre hacia ti se quita desventajas Bueno al momento yo de asignar la verdad No veía yo como que un counter muy bueno para darle a este Rintra Ok dije Void me va a servir De que me va a servir me va a servir Me lo he bajado de jefe Me lo he bajado en otros nodos con Void Entonces eh lo único que va a hacer Va a ser una pelea larga Ok larga ¿Por qué? Porque pues Void depende mucho de las interceptadas Entonces mientras yo Perdón de las desventajas Entonces mientras yo intercepte Y mantenga la furia el mayor tiempo posible Pues le voy a hacer de igual manera bastante daño Y voy a compensar el daño que no le hago por desventajas Lo voy a compensar con golpes normales Y ese era mi plan ok Entonces eh el detalle de esta pelea chavos Es que en ocasiones conseguía su especial 2 En ocasiones no conseguía la interceptada Como ustedes pueden ver ha pasado un minuto aquí Ya le bajamos más del 30% Entonces estaba yendo muy pero muy bien la pelea Tratar de golpearlo con golpe fuerte de vez en cuando Por el hecho de que no queremos que consiga tantas cargas No recuerdo bien como se llaman sus cargas Pero no queremos que consiga más de 5 Porque cuando llega a 10 Es que se complica la cosa Ok aquí tiramos especial 2 Le hicimos alguito de daño Desafortunadamente se quitó el aguijón No le hicimos bastante daño Se quitó las desventajas Pero pues bueno ya lo tenemos casi a la mitad de vida El tiempo vamos bien Yo tenía planeado de que esta pelea fuera larga sinceramente De hecho dije me voy a tardar como unos 4 minutos tal vez bajándolo Pero lo bajo ok Me comí dos golpes fuertes de él Estaba yo un poco nervioso obviamente No lo voy a negar Son cosas que suceden Y en este punto de la pelea chavos No sé si se fijaron bien Que hubo un punto en el que yo hice golpe fuerte Y apenitas lo llegué a alcanzar a golpear Entonces aquí tenía 5 cargas Se las recepté Yo dije ok todo bien Pero pues me estaba arrinconando Ok aquí cuando me arrincona fue cuando se fue todo a la shit Ok porque vean estoy casi llegando a mi especial 3 Entonces aquí quiero interceptar Quiero conseguir la interceptada No lo consigo No viene hacia mi Dije no quiero cargar mi especial 3 Porque vean me queda 2 minutos y medio No le he quitado mucho Entonces dije sabes que le voy a tener que tirar ese especial 2 Con la protección No le voy a hacer casi daño Pero pues algo tengo que hacer Entonces no quería tirar especiales Al principio se estaba portando muy bien ese Rintra Pero ya después conforme fue avanzando la pelea ya no Aquí quise interceptar Y vean fallé la interceptada Me hizo combo de 4 Y dije ok se complicó Aquí la terminé cajeteando Me dio el especial 1 Me arrinconó Ya tenía 11 cargas el Rintra de mejoras fallidas Y pues al final Intenté hacer mi golpe fuerte Fuera del timing Y Si Me terminé muriendo Y yo así de que no puede ser Tan bien Que llevaba la pelea La estaba manejando muy bien Estaba todo correcto Como siempre le juego a Rintra Y me termino muriendo Aquí Y yo así de que no puede ser No puede ser Llevaba yo mi racha Yo mismo Yo mismo me salé amigos Yo mismo me salé Ya vieron que en la última guerra Dije Mantenemos todavía la racha De no haber muerto Pues aquí la perdimos Chavos Terminamos muriendo Contra este Rintra La verdad Que me quedé yo Un poco decepcionado En mi mismo Porque yo dije Es una pelea súper sencilla Yo la verdad Nunca me había muerto De hecho contra Rintra Me lo he bajado de jefe Incluso con Void De 5 estrellas Contra un Rintra rango 4 Me lo he bajado Y dije No puede ser que haya yo muerto aquí Pero pues ni modo Son cosas que suceden Entonces aquí En la segunda pelea Empezó a cooperar muy bien Le puse una que otra desventaja Tratar de mantener nuevamente Vieron Siempre el estilo de pelear Contra el Rintra Es tratar de derribarlo La mayor cantidad De veces posible Y pues aún así Fue una pelea larga Fue una pelea larga Pero no tenía otra opción Si yo quería darle con Shang-Chi Otra opción En el momento de yo asignar Dije Bueno tal vez Y con Shang-Chi Podría ser posible Eso sí La pelea sería más rápida Pero el problema de Shang-Chi Es de que pues ustedes saben Que Shang-Chi consigue Ventajas de precisión Entonces Cuando no me deje activar Esas ventajas de precisión Va a conseguir carga Entonces voy a tener que derribarlo A cada rato Voy a tener Aparte que tener que interceptar Y cuando expire una ventaja De precisión Le voy a A dar poder de dispersión Entonces dije Es muy pero muy peligroso Darle con Shang-Chi Que sí lo puede hacer Pero es muy peligroso Por eso opté por mandarme Con Void Pero al final pues Fue error mío Porque a mala asignación Yo la verdad No lo veo Solo veo que es una pelea Increíblemente larga Obviamente de por sí Como yo lo he mencionado En muchas ocasiones Rintra tiene Resistencia física Resistencia energética Entonces De por sí Las peleas contra él Tienden a ser un poco largas A menos que utilices un luchador Que haga mucho daño En el tiempo Ok Void es uno de ellos Pero Rintra Se quita las desventajas En ese nodo Por el nodo de interceptar Y bueno Lo bajamos En el segundo intento Después de haber muerto Y ahora sí Nos tocaba bajarnos A Mephisto Ok Mephisto Aquí utilizamos potenciador De una barra de poder Ya lo habíamos activado Con el otro Rintra Porque dije Bueno Ya lo voy a tener Un poquito más de daño extra Y listo Tiramos El especial 1 Con la intención De que pusiera yo La desventaja De petrificar Pero pues No tuve Esa suerte En esta ocasión Ok De hecho Me llegó a golpear El Mephisto Pero ya casi Al finalizar la pelea Entonces ¿Cuál es la estrategia En este nodo? Obviamente No voy a ganar poder Contra este Mephisto Porque mis desventajas Sí son desventajas De daño en el tiempo Pero no son unas desventajas Que Sean tal cual Como hemorragia Veneno Incineración Alto voltaje Etcétera Etcétera Por lo cual Void No va a conseguir poder Cuando haga yo esto Entonces Ese es el problema De que no gano poder En esta pelea Entonces Aparte de eso No puedo aturdir Al enemigo aquí Porque si no Se complica Justamente Conseguimos La desventaja De petrificar Por lo cual El acopio de poder De Mephisto Ya no va A significar Un problema Va a ser súper sencillo Ya lo tenemos al 45% Obviamente Cuando llega al 30% Ya no se va a curar Vean nada más Esa destreza Que me hizo El Mephisto No pensé que fuera A tener el espacio Suficiente Pero pues bueno Sucede Y ya tenemos Fear of the Void No se va a curar Prácticamente nada Del 30% Con sus tres cargas Y ahora sí Nada más Cuestión de no cajetearla Seguir golpeándolo Tratar de no hacer parry Equivocadamente En dado caso Que venga Y me golpee ¿No? Perdón Yo bloqueé sus golpes En defensa Ahí es donde les digo Que me terminó Golpeando el especial 1 Y yo así de caí Wey Que bueno que ya no tenía Ninguna carga Ni nada Pero pues igual No me quitó mucha vida Fue sencillo Ese Mephisto En el nodo 53 Ya le di Con el nodo local Abajo Perdón Nodo global Porque si no Pues es prácticamente Imposible darle Con Void ahí Bueno si es posible Pero es complicadísimo Y bueno chavos Al final Terminamos Ganando Esta guerra Súper Pero Súper Cerrada Uff 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 Mi baja De hecho fue la segunda Creo No 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 Mi baja fue la número 3 Y luego luego Después de que morimos No perdón Íbamos ganando 3 a 2 Yo empate la guerra Íbamos 3 a 3 Ya de ahí TCN se murió Una cuarta vez Y por último Una quinta vez Y ya de ahí Nosotros morimos Una vez en el grupo 2 Y listo No más Al final Terminamos muriendo Dos veces En mi grupo Perdí el invicto De De peleas Igual mi compañero El Steller Igual iba invicto No había muerto En la temporada Y murió junto conmigo No sé que hizo ir solo No me quise No quise dejarlo yo solo Porque él murió primero Y después murió Entonces Pues ni modo Perdimos la racha Pero ganamos la guerra Una guerra Increíblemente difícil Chavos Como ustedes saben Tanto la guerra Contra gente 40 Como contra esta alianza Son muy pero muy complicadas Muy difíciles de ganar Sobre todo a esta alianza Porque pues Ustedes saben No quiero hablar mucho De ese tema Porque pues Si no luego dicen Que ya ando lloriqueando Y algo así Pero pues Nada que ver Entonces Pues ni modo chavos Al final pues si Terminamos llevándonos la victoria Podría suceder Que ganemos el primer lugar Solamente En dado caso Que haya un rematch Entre TCN y GT40 Y gane TCN Lo cual lo dudo La verdad Ya tuvieron la oportunidad En la primera guerra Que les tocó De ganar Y perdieron 11 a 10 Creo esa guerra Entonces Dudo que le ganen Así que pues Al menos Segundo lugar Bien recibido No era lo que esperábamos Lo más seguro Todavía faltan dos guerras No cantemos victoria Obviamente Porque pues Todo puede suceder En las últimas dos guerras Así que pues Bueno chavos Yo me despido Esto ha sido todo Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye